¡Suscríbete al canal! E-Cartelera T-Hacer Tráiler T3 subtitulado Daredevil Netflix y Marvel han lanzado este T-Hacer Tráiler donde vemos a un Daredevil dispuesto a entregarse a la oscuridad. E-Cartelera Tráiler Temporada 15 Anatomía de Grey La plantilla del Zone Memorial Hospital regresa con nuevos episodios el 27 de septiembre en ABC. E-Cartelera 1 Cancelar Configuración Desactivado HD HQSD Lo Tráiler Apostrofe X Mendoza Apostrofe Tráiler Apostrofe X Mendoza Apostrofe Cartelera Ver Más Videos Compartir Compartir Twittear Compartir Correo Que Mirar Próximamente Clip Exclusivo en Español E-Cartelera 1 Cancelar T-Hacer Tráiler T3 subtitulado Daredevil E-Cartelera 041 Tráiler Temporada 15 Anatomía de Grey E-Cartelera 030 Tráiler T4 Outlander E-Cartelera 1 A52 Tráiler Scam España E-Cartelera 1 Spot El Escándalo Ted Kennedy Almohadilla 1 Cartelera 030 Tráiler Inglés Buñuel En el Laberinto de las Tortugas E-Cartelera 1 Tráiler Elite Almohadilla 12 Cartelera 2 6 T-Hacer Black Isbelts E-Cartelera 1 A36 Clip Español Book Club E-Cartelera 043 Tráiler Subtitulado Español Apostrofe 1, 2, 3 A la Cama E-Cartelera 1 A55 Tráiler Final Tipi Tips E-Cartelera 2 13 Featurete Todos Los Saben Guión Director E-Cartelera 3 3 Tráiler El Fest Almohadilla 12 E-Cartelera 1 A28 Tráiler El Fest E-Cartelera 2 35 Featurete Todos Los Saben Guión Actrices E-Cartelera 2 59 Siguiente Tráiler Apostrofe X Mendoza Apostrofe Kion Video de Cartelera El 1 de Julio de 2018 Fue el último día que Fan Bing Bing, una de las actrices más famosas de China, fue vista en público Un día después, la actriz realizó un último post en redes sociales y después desapareció sin dejar rastro Nadie sabía qué había pasado, si había decidido tomarse un año sabático o si estaba en problemas, pero muchos comenzaron a especular que, tal vez, esto se trataba de una operación del gobierno y que Fan se encontraba detenida Pero no había ninguna prueba que comprobara ninguna de las teorías, a más de dos meses de su desaparición, siguen sin haber señales de Fan Bing Bing, quien interpretó a Blink en X-Men, Days of Future Past en 2014 Pero la teoría de que fue detenida por el gobierno está tomando fuerza, y todos creen que se debe a un supuesto caso de evasión de impuestos, según los reportes, y no hay muchos La actriz que aparecería en la película de espías 355 junto a Jessica Chastain, Marion Cofillard, Penelope Cruz y Lupita Nyong'o, desapareció días después de que el host de televisión Covillong'o en hablar en su programa sobre cómo la actriz había firmado una serie de documentos secretos con una compañía de entretenimiento de China con los que podría evitar pagar impuestos Hace una semana, el periódico Securities Daily de China publicó una historia en la que comentaban que, en efecto, Fan se encontraba detenida por el gobierno y que el escándalo de Los impuestos era solo la punta de Liseberg, además, estaba siendo controlada y va a aceptar las decisiones legales, aunque no sabemos por qué no de qué decisiones estaban hablando Distintos medios, incluyendo el periódico Taiwan News, retomaron la nota y publicaron cosas similares, después de que, a horas de su publicación, el artículo original fuera borrado misteriosamente Desde que desapareció, muchos medios han especulado sobre lo que pasó en verdad, según Business Insider, muchos pensaban que se encontraba bajo arresto domiciliario o algo similar En julio, algunos reportaron que la policía estaba investigando las finanzas y registros de la actriz y que varios miembros de su equipo también estaban siendo investigados y que Fan y su hermano tenían prohibido salir del país Pero todos esos reportes fueron también borrados horas o días después de ser publicados, lo que lleva a muchos a pensar que alguien está intentando censurar la información sobre el caso Según Freewaybo, sitio dedicado a rastrear la censura en China, varios posts sobre el paradero de la actriz y otras notas relacionadas, y comentarios de fans preocupados, han sido borradas desde que empezó todo En junio, días antes de su desaparición, el equipo de Fan negó a todas las acusaciones en su contra Comentaron que estaban esperando a que los resultados de la investigación fueran liberados para aclarar las cosas y aseguraron que estaban cooperando con las autoridades para solucionar el problema Pero antes de que eso pasara, Fan Bin Bin desapareció y la verdad es que, a pesar de las teorías, nadie, sabe exactamente dónde está actualmente www.gq.com.onx Más noticias en MSN Famosos que murieron de una manera extraña Diapositiva 1 de 18 Anterior Siguiente pantalla completa 1.18 Diapositivas Copyright André Pener Barra AP Reed Saxon Barra AP Isan Miller Barra Reuters 2.18 Diapositivas Copyright Sam Riche Barra G.T. Y.M.G. Y.S. 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 La modelo y actriz fue encontrada a muerte el 8 de febrero de 2007 tan solo unos meses después de la muerte de su hijo en septiembre de 2006 3.18 Diapositivas Copyright Lucy Nicholson Barra Reuters Gisledger El actor que destacó con su interpretación como The Joker en El Caballero de la Noche murió de una intoxicación por combinar varios medicamentos 4.18 Diapositivas Copyright A.P. John Lennon El ex integrante de The Beatles se volvió tan popular en la industria musical que el 8 de diciembre de 1980 un aficionado disparó cuatro veces contra el compositor de Imagine 5.18 Diapositivas Copyright Mario Anzúen y Barra Reuters Whitney Houston Whitney se encontraba en planes de reactivar su carrera como cantante, pero en 2012 dejó este mundo a la edad de 48 años en un hotel de Beverly Hills Ella consumía medicamentos para controlar la ansiedad, por lo que se dice que se quedó dormida 6.18 Diapositivas Copyright Will Burgess Barra Reuters Brittany Murphy La bella actriz falleció a los 32 años el 20 de diciembre de 2009 en Los Ángeles, California. Su cuerpo fue encontrado en la bañera y los rumores presumían que se trataba de un envenenamiento. 7.18 Diapositivas Copyright Sunset Boulevard Barra Corbis James In este famoso con un look bastante rebelde, murió a los 24 años de edad a causa de un fuerte accidente en una carrera en San Francisco, fue la única persona que perdió la vida en ese momento. 8.18 Diapositivas Copyright MGM Barra Everett Barra Rex Featuras Hedder O'Rourke Hedder O'Rourke Fue la protagonista de Poltergeist Todo apuntaba que su muerte, en 1988, se debió a una maldición por filmar dicha película. 9.18 Diapositivas Copyright Stringer Barra Reuters Paul Walker La tarde del 30 de noviembre de 2013 El actor Paul Walker tuvo un accidente automovilístico al abandonar un evento de caridad. El auto en el que viajaba ardió en llamas tras el fuerte impacto. 10.18 Diapositivas Copyright Max Sales Max Sales Barra A.P. Corrie Montaigne Tal edad de 31 años y con un camino por recorrer, Corrie partió el 13 de julio de 2013. Su muerte impactó al elenco de la serie Glee, que en ese momento estaba en planes de regresar con una quinta temporada. Todo apunta que su muerte se debió a una sobredosis, a pesar de que meses atrás se encontraba en rehabilitación. 11.18 Diapositivas Copyright Haroldo de Croyalanza Barra Rex Feature Jim Morrison La muerte de Morrison tomó por sorpresa al resto de los integrantes de The Doors. El vocalista fue encontrado en su departamento de París. Las versiones sobre su muerte nunca fueron confirmadas. 12.18 Diapositivas Copyright Larry Busack Barra Getty Images Natasha Richardson La actriz falleció en Quebec, Canadá, a causa de un golpe en la cabeza mientras escuchó queaba, apoyada por un instructor. 13.18 Diapositivas Copyright Leonard Fueger Barra Reuters Michael Jackson El famoso rey del pop murió de un paro respiratorio a causa de una sobredosis de un anestésico, por lo cual su familia buscó demandar a su médico. Jackson dejó entre sus planes una gira titulada This Is It. 14.18 Diapositivas Copyright Corbis Marilyn Monroe La icónica diva del cine fue encontrada muerta en 1962. Hay varias versiones, un posible suicidio ocasionado por una sobredosis o un presunto asesinato sin resolver. 15.18 Diapositivas Copyright PR News El rey del rock and roll partió de este mundo, 16 de agosto de 1977, con un gran legado. 16.18 Diapositivas Copyright Matsunan Barra Steven Gatelli Steven Gatelli, quien fuera integrante de la banda irlandesa Boisoni, murió a los 33 años de edad en su casa el 10 de octubre de 2009 a causa de un edema pulmonar, resultado de problemas del corazón que lamentablemente no le habían diagnosticado. 17.18 Diapositivas Copyright Charles Peterson Barra Red Nail Barra Corbis Kurt Cobain El trágico final que dio fin a la banda de Grunz Nirvana llegó en el año en el momento que Kurt Cobain fue encontrado muerto el 5 de abril de 1994. Existen varias versiones, entre ellas un suicidio con una escopeta. 18.18 Diapositivas Copyright Star Trax Photo Barra Red Expeature Sammy Winehouse La cantante de Rija falleció el 23 de julio de 2011 en Londres, con una corta carrera que incluyó dos discos. Tu muerte se debió a una fuerte intoxicación y de acuerdo a su guardaespaldas llevaba varios días bebiendo. 18.18 Diapositivas Y L No 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 ¡Gracias!